¡Eh! Ya es viernes, ya toca. Hoy toca. Pensamos en lo mismo. Hoy toca este programa maravilloso, buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Muy bien, muy bien, muy a gusto la semana. Sí, la verdad estamos pues ya terminando el año prácticamente, ya son las últimas semanas, 52 semanas, vamos como en la 48 y pues muy contentos de todo lo que está pasando en Planeta 23, nuevos programas, nuevas producciones y sobre todo que todas las personas que se han ido reuniendo en este último, yo te diría bimestre, ni siquiera trimestre, son encantadoras y llenas de una pila que le están dando a 2013, pues ese impulso que todos queremos que tenga para que 2014 sea un año para 2013 con un gran agurio. ¿Qué te parece? ¡Ay! Muy bien, yo creo que darle un poquito de vida de cada uno de nosotros hace que podamos compartir vida y eso es lo que venimos, ¿no? Me estaban comentando mis amigos, oye, ya le cambias, ¿no?, a 2014, yo les decía, ¡no! 2013 en realidad no se llama, es 2013, porque si tú lo multiplicas te da 260 y entonces estamos hablando del factor matemático vigesimal que usaron los antiguos mesoamericanos, tanto mayas como el mecas, para la rueda continua de los 260 días. ¡Wow! La tabla de Venus. ¡Cómo nos deja, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de eso. Ya está Alex Sluki, que está sacando su mano. ¡Ey! Yo también estoy. ¡Alex! Buenos días hasta Cuernavaca. ¿Estás allá? Eh, no, estamos un poquito más cerca, pero retirados del estudio. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nos quedaste viendo tu presencia, por ahí vas a venir a cantar. Sí, se las tengo que deber, pero ya, ya muy pronto, pues con todos estos cambios que están ocurriendo a final de año, pues necesitamos reorganizar continuamente la energía y los horarios, pero muy contentos de estar aquí nuevamente. Sí, muchas gracias, pero bueno, vas a venir a cantar un viernes, ¿eh, conste? Prometidísimo, prometidísimo. Bueno, la buena noticia es que ya voy a estar más estable en Cuernavaca, en un lugar propio y pues con mucho gusto para invitar a los amigos. Padrísimo. Ya, ya iremos nuestras tertulias allá en Cuernavaca. Así es. Maravilloso. Bueno, chicos, pues les estaba contando que ayer me invitaron a una fabulosa cena de Thanksgiving o acción de gracias, que sé que México no es la tradición propiamente, tenemos otras hermosas fiestas, pues en particular viene a Estados Unidos y de algún modo nos pone a reflexionar, ¿no?, justamente al final del año, hasta qué punto hemos expresado nuestra virtud por todas las cosas que sí se han dado para nosotros, que hemos logrado manifestar los apoyos, los cariños, todas las oportunidades que se dan a lo largo de un gran ciclo que está a punto de cerrarse, ¿no? Y yo creo que a tan poco tiempo de este particular cierre de ciclo, del calendario gregoriano, es importante que dentro de este trabajo de concientización pudiésemos estar en la frecuencia, no sólo del agradecimiento, que es muy importante, sino esa continua generosidad que nos reporta también como muchas luces, ¿no?, cuando dejamos que la energía vaya y venga de una manera natural. Maravilloso. Yo tengo aquí un apunte y estaba en mi cabeza dando vueltas si es que Hanukkah, la celebración del encendido de las nueve velas que celebra el pueblo hebreo desde hace, pues, cientos de años que acaeció una situación muy complicada en el 200 después de Cristo, los macabeos, que son de alguna manera quienes destruyen su templo, los que llegan al lugar y ven todo destruido, encuentran solamente un pequeño depósito de aceite que duraba para un día y una vez que ellos restituyen, limpian y le hacen guerra a los macabeos para poder tener oportunidad de restituir su templo. Entonces, de esa sola casuelita, alimentaron el aceite de nueve velas y a esta celebración, que es un acto de fe sobre ese milagro, se le llama el encendido de las luces y dura ocho días. No será, Alex, y aquí viene mi pregunta, que la celebración de Hanukkah estará relacionada con Thanksgiving. Esa es mi primera pregunta y la segunda es la nota que tengo sobre Thanksgiving. Es una celebración que se celebra en Estados Unidos y Canadá el cuarto jueves de noviembre, aunque originalmente es el último. Y es una festividad en torno a la mesa de familiares y amigos para compartir comida. Realmente tiene sus orígenes en una mezcla de tradiciones europeas muy ancestrales. Los festivales se llevaban a cabo antes de los ciclos de cosecha para agradecer a la fuerza de la naturaleza, pues que se tiene comida. Los nativos de América también celebran al final de la cosecha estas fiestas y se realiza pues este sincretismo antes de que inicia el invierno y que se ha acabado el otoño, que particularmente pues es precisamente en torno al maíz, es decir, levantar la cosecha. ¿Tú qué piensas, Sluki? Sí, bueno, es que, a ver, sí debemos hablar de una experiencia sincrética porque muchas de las tradiciones vienen de tradiciones previas, ¿no? Se va disfrazando, se va renovando. Finalmente creo que esa luz, por ejemplo, que nos trae el otoño, que ayer la estaba yo observando particularmente, decía que luz tan hermosa y tan cálida antes de la luz pálida del invierno, nos recuerda pues el calor, el deseo de estar en familia, el deseo de agradecer todas las bondades y yo creo que se celebra en un momento perfecto para verdaderamente decir gracias antes de entrar en el periodo, bueno, según qué cultura, qué clima, qué país, ese periodo de aparente reclusión porque sabemos que hay muchos países que la gente se tiene que encerrar por muchos meses, dada la intensidad de los inviernos, ¿no? Sí. Entonces, recordar la presencia de la luz, del calor, de la familia, de lo que la familia logra junta, de los esfuerzos y las libertades que traen la abundancia a la mesa y que se puede compartir, pues es una gran bendición. Entonces, independientemente sea el pueblo hebreo hace cientos o miles de años o pues lo que traemos a nuestra mesa el día de hoy, pues el concepto puede ser el mismo, ¿no? Abundancia, milagros, luz, regalos, unión, contemplación. Ahí está. Sí. Esa bondad, ¿no? Que tú dices que todos debemos de desarrollar, de agradecimiento, ser agradecidos por todo lo que la naturaleza nos provee, todo lo que el universo nos ha colocado ya de entrada, es vivir en agradecimiento y a veces se nos va de la pila, ¿no? Sí, todas las bondades. Me encantó la palabra que utilizaste, bondades, porque al final son bendiciones y a veces no ponemos atención. Todos los días no hay forma que no tengamos muchas bendiciones, muchas, ni siquiera una o dos, muchas, son incontables al día, ¿no? ¿Y qué tal las mariposas que tenemos acá afuera? Es lo que ayer las viste. Oh, increíble. No, no, otra bendición. Yo quedé encantado, sorprendido. No me canso de ver la naturaleza y la belleza, ¿no? Siempre nos sorprende el canto del pájaro. Hay tantas cosas que agradecer. Y uno de los temas que a mí me gusta mucho trabajar es precisamente recordarle a todo nuestro auditorio que tiene que haber un equilibrio y un respeto entre el dar y el recibir muchas veces. Algo que a mí, bueno, te vas a reír, se van a reír, pero algo que a mí siempre me ha incomodado cuando estamos a la mesa y de pronto es la hora de pagar la cuenta, cuando dos personas están casi a pelear por pagar la cuenta, ¿no? Sí, sí. Que parece que es un acto de generosidad, pero termina siendo una discusión ahí un poco rara. O un concurso, a ver quién es más generoso, o a mí, me, todo. Ahí esas dos personas ahí arrebatándose. En lugar de decir, bueno, finalmente el que uno quiera dar y el otro agradecer completa la danza es como no hay dos personas que puedan liderar a la hora de bailar, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hoy me toca a ti, mañana me toca a mí y vamos los dos a ejercer la generosidad, el agradecimiento en una danza perfecta que no tiene conflicto. Porque si no se ve como si dos personas dicen, no, yo lidere hoy, no, yo lidereo, no, yo lidereo. Claro. Y también observo mucho, y esto lo digo sobre todo para la gente que está en el camino del servicio, de la sanación, de la ayuda, de la contribución. Muchas veces es gente que pone un gran esfuerzo, un gran sacrificio por apoyar a los demás y no se da cuenta que el dar, pues precisamente es una energía de alto nivel espiritual, crea una vibración muy, muy especial. Y a veces esa misma gente no deja que le ayuden. Y es como decir que el otro no tiene el derecho a crecer espiritualmente desde su generosidad de la misma manera. Cuando dices, oye, te ayudo con algo, no, ya está todo hecho. Déjame apoyarte, no, ya está todo, no necesito nada. Yo creo que también hay que saber practicar de una manera muy honrada y desde un lugar de bus, el ejercicio de agradecer. Porque también eleva a la otra persona, eleva a quien da las gracias y eleva a la persona que está queriendo dar lo mejor de sí misma. Y yo observo mucho en este camino del crecimiento que la gente que da mucho, luego como que le incomoda recibir. Y luego, sí o no. Sí, fácil. Así es, así es. Díganme si me equivoco, pero es que lo he observado tantas veces y luego viene la queja de por qué no les llega lo que ellos necesitan, si tanto están dando. Yo creo que hay... Yo les digo, ¿por qué no estás recibiendo? Claro, ahí hay dos cosas, ¿no? Lo mencionabas. Desde un lugar de luz, cuando uno da, no hay queja. Fluye. Y claro que permites que otro tenga la oportunidad de dar. Porque esa es la real bendición, lo que sientes cuando das, desde un lugar de luz. Cuando no es así, es como una actuación donde la energía no fluye. Por tanto, se encuentran con trabas y no puedo conseguir para la fundación y tal persona me bloqueó y bueno, hasta se convierten en víctimas. Cuando realmente quieren ayudar a los que creen que son víctimas, cuando en realidad son personas que te están dando la oportunidad de dar. Así es, así es. Y luego esas mismas personas que dan bloquean a los demás en su oportunidad de dar o cuando les toca dar. El dar es un entrenamiento y queremos que la gente dé más, pero cuando les toca dar, no se los permitimos. Esto es que me he encontrado, lo tengo que decir, porque me he encontrado muchísima gente en el camino del servicio que se desgasta dando, pero nunca abren la puerta a recibir cómodamente. No, 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 no. Es como si estuviéramos comparando que el dar es superior al recibir y agradecer. El agradecimiento es tan espiritual como el dar e ilumina a quien recibe las gracias. Es una bendición. Entonces, el mensaje, el mensaje, Alex, quizás es que el verdadero dar no es el que hemos aprendido siempre. El verdadero dar es permitirnos recibir de alguien, porque le estamos dando la oportunidad de esa transformación, de esa alquimia para lograr algo para él, para ser un imán de bendiciones también, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien se pelea por pagar la cuenta en el restaurante? Se alteran las químicas. Alguien se siente incómodo, alguien sale bateado. Es como un ejercicio muy forzado, ¿no? Hasta apenado de que no puede pagar la cuenta porque no le alcanza. Sí, eso por un lado. Por el otro, ¿qué pasa con la gente a la que le das un chocolate y sale corriendo a la tienda a darte dos chocolates de regreso? Pues está cancelando tu regalo. Tiene que ser una danza. Mi invitación el día de hoy es entender que esto es una danza. De que hoy te doy, acepta mi regalo, no me trates de dar nada, no me lo rechaces. Así es, recibelo y ahí está la bendición, ¿no? Si yo agarré ese día la cuenta primero, no me la rebates de las manos, porque me están haciendo el darte un regalo, ¿no? Bueno, vamos... Ya me invitas tú, pero no pasa nada. Alex, vamos a ir a una pequeña pausa porque Mayri ya nos está sacando la tarjeta amarilla y de regreso vamos a platicar del Diplomado de Medicina Tradicional que tiene lugar este fin de semana aquí en Holística México, ya el último módulo que es el 9 con el tema Plantas Sagradas, Enteógenos, Etnomedicina, que es el camino de lo sagrado para los pueblos originarios. Y no te vayas, Alex, porque tenemos una noticia. Si no tienes prisa, te quedas con nosotros todo el programa. Así que a mí me encantaría que pudieras tener esta conexión tan mística que tienes con estos arcángeles y ver si nos pueden transmitir esta mañana un mensaje de paz, por cierto. Así que, bueno, te dejamos la petición para que tomes tus conductos y nosotros regresamos después de esta pequeña pausa, ¿vale? Vale. Órale, regresamos.